El Málaga la va a bajar ahora con el pecho Charles, que bien en el contraataque, la pelota para Duje Chop, el autor del tanto, Duje Chop, cuando para Charles, frontal del área, puede venir el disparo, Charles Mariño. Ahora sigue despierta el Málaga en el inicio de la segunda parte.